Que guay, mira como funciona la rueda, eh Se nota que rueda mucho la rueda, así, sí Madre mía Un hombre totalmente Bueno Me voy a confundir con el coche, ¿ves? Ni se me reconoce, ni se me ve Me cago en diez, no se me ve en el coche ¿Qué ha pasado?